Oración de la mañana, sábado 2 de julio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tu palabra es eterna, más eterna que el cielo. Por eso hoy, cuando mis sentidos vuelven a mi maravilloso cuerpo, y mi alma se prepara para una nueva jornada, antes del murmullo de las aves y del viento frío y de la brisa tenue, y antes de que el sol dé sus primeros rayos, yo quiero agradecer por tu inmensa bondad, por permitirme un día más de vida, para alabarte y agradecerte por todo lo que me has dado, y por haber cuidado de mí y de mi familia, y a cada uno de los miembros de Un Minuto para Dios. Que gracias a ti, cada día crece y se fortalece, para la gloria tuya. Señor, porque eres tú quien elige a cada miembro, cuídalos en este día, Señor, y sana a cada uno de ellos, y a todas sus familias, y también te pido por mi familia, Señor. Hoy quiero pedir que tu luz llegue a cada corazón que se encuentre triste y agobiado, porque sé que hay personas que están lejos de ti. Hoy mi ruego es para todos ellos. Bendícelos, Señor, en cada lugar que se encuentren, y que tu amor los haga volver a ti. También te pido por todas nuestras necesidades, ayúdanos en este día para que no falte lo que necesitamos diariamente. Danos hoy abundancia en nuestra mesa. Permítenos, Señor, sentir tu presencia, y cada día crecer en tu gracia y bondad. Ahora es el momento para que tú pongas a nuestro Señor todas tus peticiones, tú que estás al otro lado de la pantalla. Escucha, Padre Santo, todas las oraciones que salen de lo más profundo del corazón de todos tus hijos e hijas, quienes pusieron hoy en ti toda su confianza, y esperamos en ti, y nuestra fe hará que todo lo que pedimos sea posible. Porque tú has dicho, según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. También, Señor, te pido por la salud de todos los enfermos, sánalos, cuídalos, y permite para que en su fe descubran la sanación. Ahora, Señor, nos disponemos a realizar las actividades de este día, y te pido que hoy nos acompañes en cada actividad que realicemos. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Que la gracia y tu bendición nos acompañen en este bello día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradezco a todas las personas que en el día de hoy hicieron esta oración conmigo. A todos que tengan un feliz día.